¡Hola chicas! Bueno, en esta ocasión voy a darles un tip sobre manicura. En una ocasión ya habíamos hecho una francesa, pero utilizando cinta adhesiva para marcar la línea de forma más recta. Ahora pues la vamos a hacer a pulso, y bueno, utilizando únicamente dos colores muy naturales para que luzca discreta, como casi todos los tips que les doy, me gusta el maquillaje muy discreto. Entonces comenzamos, les muestro los tonos que utilicé. Un tono color carne, y un tono color nacarado. Es el único material que vamos a utilizar, y bueno, aquí ya apliqué una capa, todavía se alcanza a ver lo que es la forma en el crecimiento de la uña, que eso es lo que nos va a ayudar para guiarnos y dibujar. Cuando las uñas ya están más crecidas, es mucho más fácil hacerlo a pulso, porque ya tenemos con que guiarnos. Entonces ya una vez que la pintura base está seca, empezamos dibujando. Hay dos maneras en las que yo dibujo. Ya, tomé un poco de pintura. Y la más fácil es guiarnos por esta línea que les mostraba. Se ve aquí la diferencia del color. Más claro porque ya traspasará luz de la uña crecida. Entonces podemos guiarnos en esa figura. Listo, así de sencillo. Pasamos la brocha por encima. Si sienten que les falló o que quedó muy tenue por estarle pasando la brocha y agarrar más precisión, no hay problema, ya tenemos la línea y ahora sí la volvemos a marcar, pero ya con un límite para ya no salirnos. Rellenamos bien. Y aquí está. Otra manera que también muchas mujeres implementan es con líneas hacia arriba. En lugar de horizontal, líneas hacia arriba. A partir de donde marca igual el límite del crecimiento de la uña, de ahí. Así que aplastan un poquito la brochita y hacia arriba. Eso sí requiere un poquito de más precisión. Y como pueden notar, se llegan a ver las pinceladas. Ya es cuestión de gusto. Pero bueno, como ven es una manera muy sencilla de hacerla francesa. Y natural, rápida. Que es lo que muchas veces buscamos. Vernos bien de una forma rápida. Ya si lo desean, pueden agregarle algún detalle con otro tono de esmalte con el pincel. Si les gusta que la francesa quede muy marcada, pueden dejar este contraste de color. El de base con un tono claro. Así simplemente. O bien pueden opacar un poco la diferencia de tonos con algún otro color por encima. Ya sea brillo, o el mismo tono u otro. Y así ya se ve más discreta, perdón, la diferencia de tonos. Bueno, como de costumbre son consejos muy sencillos, muy simples que podemos realizar quienes trabajamos, quienes somos madres, quienes tenemos poquito tiempo para dedicarnos a nosotras. Pero una manera de demostrarles que podemos seguir viéndonos bellas de manera muy simple y rápida. Espero que les haya gustado, les sirva. Y como siempre, nos vemos luego. Chao. Chao.